Este plato muy saludable que nos trae hoy Gabriela Reynato de Quinoa. Vamos a ver. Hola chicos, ¿cómo están? Allá en el estudio y a todos los que nos sintonizan aquí en esta noche María Cela en su segmento En Cocina. Como les mencioné, hoy vamos a preparar un chofán de quinoa. Básicamente lo que hacemos es una combinación de vegetales que los vamos a cortar pequeños. Aquí tenemos zanahoria, apio, ají, vainitas, una mezcla de brócoli y coliflor, cebolla y puerro para el final. Luego hemos elegido quinoa blanca, también tenemos jengibre, semillitas de sésamo, aceite de sésamo y salsa de soya. Aquí tenemos dos tazas de agua que la vamos a llevar a hervir. Cuando hierva, entonces le vamos a dar un toque de sal e incorporamos la quinoa. Para los vegetales, lo que hacemos es vamos a comenzar a trabajar con un poco de aceite vegetal. Aquí tenemos jengibre que vamos a agregarle al aceite para entonces cocinar los vegetales. Aquí tenemos vainitas chinas, ok. Vamos a ver, el brócoli con el coliflor, florecitas pequeñas, la zanahoria de este lado. Y al final ustedes van a tener un resultado uf, buenísimo. Vamos a agregar un poco de sal. Y vamos entonces a incorporar nuestra quinoa. Bien. Movemos un poco para que se asiente. Bien. Seguimos con los vegetales. Vamos a incorporar entonces los pimientos. Bien. Por este lado. Y esto es apio. Aquí vamos a agregar apio. Picadito. Muy rico. Y la quieren algo picante. Es válido. Le pueden agregar unas hojuelitas de pimienta de cayena y sabe deliciosa. Mientras nuestra quinoa se sigue cocinando, dejamos a fuego bajo nuestros vegetales que se cocinen un poco más. Y luego mezclamos unos con otros. Bien. Fíjense como ya todo el agua se consumió. Ya pasó el tiempo de cocción. Vamos a dejar que se seque un poco más para entonces incorporar nuestra quinoa a nuestra mezcla de vegetales. Entonces, quinoa lista, vegetales listos. Apagamos la quinoa. Vamos a incorporar nuestra quinoa a los vegetales. ¿Ok? Bien. De esta forma. Inclusive podemos ya apagar fuego porque tenemos todo listo. Apagamos fuego. Apague. Sí. Mezclamos aquí. Y le damos entonces toque de aceite de sésamo. Y ahora salsa de soya. Un poquito de salsa de soya. No salsa china. Fíjense algo. Salsa de soya son completamente diferentes. Entonces, vamos a mezclar acá. Por último, vamos a darle un toque de semillas de sésamo. Para terminar. Voy a dejar este chin para moldar. Y otro poquito más de puerro. Y ahora sí. Vamos a montar este plato. Delicioso. Que de hecho, si lo hacen un wok, lo pueden llevar tal cual. Pero hoy les voy a enseñar a utilizar estas piezas. Esto es un cortador de masa. ¿Ok? Pero nos va a servir también como molde para moldear. Y esto, señores, es un tubo de PVC. Usted puede ir a la ferretería. Le dice el tamaño que ustedes quieren. Se lo cortan. Y luego con una lima. Liman bien. Y pueden tener de estos tubos de diferentes tamaños. Y así ayudan a montar sus platos. Así que lo voy a montar ahora. Y ya van a ver el resultado final. Y terminamos aquí con un poquito más de semillitas de sésamo. Algo de puerro. Si desean, pueden inclusive ponerle un toque más de salsa de soya al lado. Y voilà. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana. Y ya saben que si quieren algo a través de nuestras redes sociales nos podemos comunicar.